Queda medio minuto, van a ingresar a la última vuelta, veremos si el tiempo se les permite dar una vuelta más o estamos entrando a la última vuelta, quedan 18 segundos, 16 segundos, queda que transiten la chicana número 12 y comienzan a transitar el Curbón, creo que no entran, que va a ser la última vuelta, lo seguimos metro a metro, bloqueado, viene Arduzo, activado el botón de potencia, viene Pernier, recortó mucha distancia, Pablo metiéndose en la última vuelta definitivamente, allí van dos en la última vuelta. Enormes campeones, dos pilotos de la jerarquía de Facundo Arduzo y de la jerarquía de Leo Pernier en el tramo final de la carrera, Culela. Salió ya la señalización con el cartel del número 1, los últimos metros de competencia, Arduzo que bloquea a Jorge Luis en el frenaje de la chicana 1, dos autos de diferencia tan solo sobre Leo Pernier, será una definición apasionante, le queda un frenaje al tanito todavía. Se mueven los autos producto de la exigencia, Ariel Larralde ataca Pernier, no está definido ni mucho menos en la carrera de Rafaela del TC2000. Nunca las carreras de Rafaela se definen hasta la última vuelta, y allí va Pernier, a la casa de Arduzo que le sienta bien esto de los Curbones y las chicanas, hizo un carrerón el año pasado, Arduzo se divide, Pernier le escolta, van a la chicana 2 y el Curbón Norte. Va ante la atenta mirada de Roberto Valle, ante la atenta mirada de Marcelo Ambrogios, dueños de los equipos, a Maca, el auto, a Facundo para evitar que cuente un hueco, un espacio, Pernier para superarlo en el frenaje de la chicana. Viene el final de la competencia, allí están, sejando atrás la chicana bloqueado, viene, lógico, bien, bien prendido a la parte interna, Arduzo para evitar que se mande Pernier. Veremos si a la salida le alcanza, pero da la sensación de que se queda en Santa Fe la victoria. Allí viene Facundo acelerando, viene para quedarse el equipo de Roberto Valle con la victoria, el piloto con Arpesa, allí viene Facundo el abanderado, va a ganar Facundo, va a ganar Arduzo. ¡Ganó! ¡Ganó! Otra victoria en Rafaela, Facundo Arduzo, ganador con el equipo Onda, el fortalecido equipo Onda en esta temporada de la mano de Roberto Valle, que ha hecho inversiones fuertes, que ha sumado capacidades con Javier Ziavatari, un crack en la aerodinamia, la estrategia de un Cacchi Scarazzini, que vaya que se nota cuando lo tenés de tu lado, había que estar muy fuerte para poder sobreponerse a un Pernier de un arranque vertiginoso. Largó décimo Leo, ya estaba primero cuando no habían llegado a la segunda vuelta, y parecía que iba a ser una clara victoria para él, pero comenzó a recortar terreno décima a décima, Arduzo con el ritmo, con la garra, con la velocidad que lo caracteriza, en un trabajo impactante como el año pasado para ganar a un gran campeón de los quilates de Pernier, en Rafaela Santa Fe, queda en manos del local, del piloto de la provincia, cerquita las parejas, se baja del auto, el tributo a la gente que ha venido a respaldarlo, el onda del equipo de Roberto Valle, con Facundo Arduzo, el piloto Colcar y Ombú en la conducción, ganadores de la fecha 2 del campeonato, en Rafaela.